Con la llegada de Semana Santa, donde las personas entran en un periodo de vacaciones, el consumo de energía aumenta, por lo que las familias deben tomar en cuenta la importancia de implementar medidas de ahorro energético, instó consultoría del gestor al consumidor. La gente le dice, me salió alterada la factura, no hay alteración de factura, lo que hay es un exceso de consumo por los siguientes motivos, falta de mantenimiento de las redes internas de la vivienda, como manda el código 100 de la industria eléctrica de Nicaragua, y el mal uso que hacemos los ciudadanos del rubro energético, dejamos todos los aparatos conectados, sean estas refrigeradoras, sean estos abanicos, los cargadores, los celulares, de las tablets, de las mismas computadoras, las dejamos conectados y esto se llama consumo estático o muerto. Este consumo con el tiempo se dispara y se marca en la factura y se marca en el equipo de medición. Nosotros siempre le decimos a la gente, desconecte todos sus aparatos electrodomésticos. Y otra cosa muy importante, ahora que ya se aproximan las vacaciones de Semana Santa, y la gente sale fuera de su hogar, dejar desconectado todo aquel aparato electrodoméstico y dejar apagadas todas las luces. Si es necesario, bajar el breaker principal de su vivienda para evitar recalentamiento y exceso de consumo energético dentro de los hogares. Asimismo dio a conocer los electrodomésticos que consumen más energía eléctrica. Tienen bastante consumo aquellos aparatos que son de vieja data, como son las refrigeradoras de vieja data de los años 80, 90, inclusive parte del año 2000, que no son inverte. Hay abanicos ahora, para que te des cuenta, Darling, y compres el tuyo, hay abanicos que son ahorrativos, son inverte. Y de esta manera, vos ahorras energía comprando este tipo de aparatos electrodomésticos. Claro, me va a decir la gente, tiene un costo más alto, pero te ahorra energía por un buen rato. Y le seguimos insistiendo a la gente de que hay que mejorar los sistemas eléctricos dentro de su vivienda, y nosotros estamos a las órdenes para las inspecciones técnicas que requieran para evitar accidentes. Para este tiempo, que gracias a Dios no ha sido tan caliente este verano, se recalienta también el zinc. Y a veces este contacto, recalentamiento, más fluctuación de energía, hace que estos conductores se deterioren con el tiempo. La consultoría del gestor al consumidor ha recepcionado 122 denuncias por alumbrado público, 15 por falta de instalación de equipos de medición y 25 por exceso de consumo. Noticias 12, Darling Tellez.